Soy el Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio. Secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del Departamento de Antioquia. En la Superintendencia de Industria y Comercio implantamos el teletrabajo a partir de este año, desde el mes de agosto. El teletrabajo surge en la gobernación de Antioquia desde la misma formulación de nuestro plan de desarrollo. La idea es en enero introducir y hacer el teletrabajo con 150 personas que corresponderían al más, alrededor del 20 o 25% de los funcionarios de la entidad. Luego, posteriormente, se adopta el Manual del Empleado Público Departamental. En este Manual del Empleado Público ya se da vida al teletrabajo, ya el teletrabajo es una realidad. Creo que es muy conveniente para todo tipo de empresas y nos vuelve muy productivos. Porque mejorando la calidad de vida de los servidores públicos, mejorando sus condiciones familiares, reduciendo la movilidad a sus lugares de trabajo, esto permite mejorar la productividad. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es muy recomendable utilizar el teletrabajo, teniendo en cuenta que genera beneficios para la entidad, genera beneficios para los empleados y genera beneficios para la ciudad. A través del teletrabajo como forma de organización laboral, el desarrollo de las regiones se va a ver incrementado por el uso y apropiación de las TIC. Que el uso de esas TIC sean una ventana para el desarrollo no solamente local, sino a nivel departamental y nacional. ¡Suscríbete al canal!